Hola, bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy veremos qué herramientas te permiten crear tu propio sitio web de forma gratuita. Usamos estas herramientas frecuentemente, tanto para proyectos propios como para realizar nuestros análisis. Así que podrás escuchar nuestras experiencias de primera mano. Hay un par de limitaciones básicas en todos los planes gratuitos que deberías conocer. Se mostrará algún tipo de publicidad en tu página, por lo general a pie de página. La dirección que te asignen será un subdominio que contendrá el nombre del proveedor. En unos momentos veremos algunos ejemplos. Este tipo de dirección no da un aspecto profesional, por ello no la recomendamos para negocios. Hay que decir que todas estas herramientas ofrecen paquetes premium que te permitirán usar tu propio nombre de dominio. Empezaremos con Jimdo, una de las herramientas más fáciles de usar. Muestran un elemento de autopromoción relativamente pequeño a pie de página. Aquí lo puedes ver. Mucho más elegante que en el pasado. Como aquí ves, tu nombre de dominio será un subdominio Jimdo. No podrás conectar tu propio nombre de dominio, a no ser que contrates como mínimo el plan Pro. Veamos ahora Weebly, una de las herramientas más populares. También ofrece un plan gratuito. Como ves aquí, muestran un banner gris a pie de página, que emplea todo el ancho de tu página. Aunque es muy visible, no nos parece demasiado molesto. Tampoco podrás conectar tu propio nombre de dominio con una cuenta gratuita. Para ello tendrás que contratar, por lo menos, el plan Starter. Ahora veremos en detalle WebNode. Aquí puedes ver cómo se muestra un anuncio en WebNode, al pie de cada página. Al poner nuestro ratón sobre él, un elemento emergente aparece. Esto nos parece más molesto que las soluciones de Jimdo o Weebly. A no ser que contrates un plan de pago, tendrás que usar un subdominio de WebNode con esta estructura. Finalmente le daremos un vistazo a Wix.com. Está especialmente indicado para generar presentaciones online muy visuales. La solución de Wix es un poco más intrusiva. Muestran dos anuncios. Uno en el encabezado, que será más grande si te sitúas sobre este, y otro que empleará todo el ancho de tu pie de página. Tendrás un subdominio Wix similar a este. Si te registras con el plan Connect Domain, podrás conectar tu propio nombre de dominio con tu sitio. Aún así, los anuncios permanecerán visibles. Para eliminarlos, necesitarás, como mínimo, un plan Combo. Puede que mostrar anuncios y un subdominio no sea apropiado para tu proyecto, pero si no te supone un problema, podrías empezar a crear tu página web ahora mismo. En Website Tooltester tenemos análisis en profundidad de Jimdo, Weebly, Webnote y Wix, así como los detalles de sus planes de pago. Si tienes alguna pregunta, déjanos un comentario. Esperamos que hayas encontrado útil nuestro vídeo. Si es así, por favor dale a Me Gusta en YouTube. Gracias y hasta la próxima.